También agradecer la presencia de los medios de prensa, estamos dando puntapié a un proyecto que hace bastante tiempo estamos trabajando, una satisfacción enorme poder llegar a esta etapa luego de haber generado un trabajo de casi un año y medio o dos años, armando el proyecto, no la parte arquitectónica obviamente, pero sí armando el proyecto y todo lo que tiene que ver con su viabilidad. Y bueno, agradecer, muy contento con el proyecto que se culmina, no mucho más para agregar después lo que Diego hizo respecto a la presentación del proyecto, son apartamentos que nosotros desde el momento que lo pensamos, lo hicimos con la cabeza como usuario, pensándolo no con el objetivo de que sea algo vendible y nada más, sino pensando en lo que sería nuestro requisito como usuario o como habitante de la unidad y por eso tiene algunas particularidades que de repente no son muy común en las otras ofertas del mercado, como lo que comentaba Diego de los balcones y generosos balcones pensando en que la gente del interior también necesita ese espacio de oxigenación, de aire, etcétera, o un lugar para guardar cosas también. Destacar las dos barbacoas y bueno, un único comentario que también es otro elemento que entendemos favorable son las unidades de tres dormitorios tienen dos baños, que de repente también es un elemento muy favorable al momento de tomar una decisión para vivienda, en el caso de familias un poco más numerosas, la posibilidad de disponer con dos baños. Muy contentos como les comentaba, una inversión muy importante para la ciudad de San José, estamos hablando de que directa e indirectamente en los próximos 24 o 28 meses estamos generando en torno a los 100 empleos de trabajo, 100 puestos de trabajo y bueno, muy contentos con la respuesta que hemos tenido hasta el momento de compradores y esperando que esto pueda continuar en el ritmo en el que viene y ya estamos pensando en el corte de las cintas. Muchas gracias. Le damos la palabra a Francisco y le agradecemos la presencia muy aquí. Bueno, el agradecimiento tiene que ser en este caso para los que han promovido este proyecto, nosotros como responsables del área de grandes inversiones de la Intendencia, por supuesto que vemos con mucho beneplácito que se encarren este tipo de proyectos. Creo que la inversión privada siempre es muy buena, genera como recién decía el contador, una cantidad de puestos de trabajo que repercuten sin duda alguna en toda la sociedad, ya sean puestos de trabajo directos o indirectos y bueno, creo que lo que esperamos es que todo esto siga de manera fluida en el futuro con otros proyectos. Diego Perdomo mencionaba que se habilitó no hace mucho tiempo atrás frente a la Plaza Independencia. Nosotros desde el área que nos toca dentro de la Intendencia Departamental de San José, trabajamos por supuesto con todos los agentes privados del departamento, pero en especial con Diego también estamos manejando otras iniciativas. Hace poco tiempo atrás estuvo acá la Asociación de Parques Industriales de Apia de Argentina, que bueno que hoy está un poco a la expectativa de lo que sucede el próximo domingo con las elecciones, pero que les puedo asegurar que van a haber buenas noticias en algunas semanas, con algunas acciones ya llevadas a cabo por la propia Apia que van a tener su repercusión en el departamento de San José. Y así con otras iniciativas y así que vuelvo a reiterar, creo que está muy bueno que se promueva este tipo de inversión, que se genere fuentes de trabajo y que el departamento de San José siga creciendo, sobre todo en su capital, en San José de Mayo, que ahora con las obras de infraestructura que se han venido realizando desde el punto de vista vial, hoy también nos presenta otras oportunidades para la inversión. Sabemos que el eje de la Ruta 1 ha sido muy importante y es muy importante, pero hoy también con las obras viales San José tiene oportunidades, hay proyectos como este en la parte inmobiliaria, pero también hay otros proyectos en la parte industrial para tratar de tener las condiciones e infraestructuras para que se radicen industrias cerca de la capital. Así que esperamos que por el bien de San José y por el crecimiento y en definitiva por la economía de los maragatos sigan habiendo proyectos de este tipo y vuelvo a repetir las felicitaciones y el deseo de éxito en este emprendimiento. Gracias. 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 Gracias.